En las obras de Yoko Taro nos encontramos con una multitud de personajes que a simple vista podríamos decir que cumplen con un estereotipo muy específico, pero a lo largo del juego nos enteramos que hay muchísimo más de ellos detrás de esa capa superficial con la que nos lo presentan. Taro ha confirmado que al momento de crear sus historias, intenta replicar la crudez de la realidad y retratarla fielmente al espectador. Es por ello que creemos que Zero es una psicópata con ansias de poder en nuestra primera ronda hasta el final A. Pensamos que Nier estaba haciendo lo correcto la primera vez que concluíamos el juego. Y también creíamos que To Be era una muñeca sin voluntad propia en la primera conclusión de Automata. No es hasta pasar por los mismos lugares pero desde un punto de vista diferente que empezamos a realmente conocer a los personajes, sus motivaciones, las razones que les impulsan a ser como son y los sentimientos que entran en juego para tomar las decisiones que hayan tomado. Algo que entiendo como conecta con la forma de relatar las historias de Taro. En el mundo real, cuando conocemos por primera vez a alguien, las primeras impresiones vienen de las circunstancias en las que conocemos a esa persona y la única información que obtendremos de ellos son las que están dispuestos a compartir con nosotros durante el tiempo que pasemos. Y en la mayoría de los casos, nunca vamos a conocer sus problemas personales, sus preferencias privadas o su verdadera forma de ser como individuo con un primer encuentro, ya que me parece imposible que una particularidad específica nos pueda definir globalmente toda nuestra personalidad y encasillarla en un molde. Es a través de conocernos bajo diferentes situaciones que vamos a obtener un mayor entendimiento de quién es esta persona, qué tratamos de conocer de ella y siempre tomando en cuenta que vamos a hacerlo desde nuestra perspectiva y puede diferir de cómo se ve a sí misma esa persona. Dicho esto, hablar de temas LGBTQ desde un punto de vista de un hombre heterosexual siempre genera cierta polémica, ya que se piensa que no tenemos cabida para opinar de un movimiento del cual somos ajenos. Lo entiendo, y es por eso que si algo de lo que digo te ofende o no coincide con lo que crees, eres libre de abandonar este video. No lances hate, no te martirices por mis palabras, es simplemente la opinión de un desconocido más que hace videos en YouTube, y nunca será mi objetivo comunicar algo negativo al respecto. Pero si alguna de mis palabras suenan de esa forma, lo más probable es que no me supe expresar y se malentendió mi punto, por ello de antemano me disculpo. Bien, como decía, Yoko Taro crea personajes que a simple vista se sienten superficiales, pero prácticamente todos contienen capas y capas de actitudes, preferencias, gustos y dilemas que terminan haciéndolos complejos y profundos. Una de estas capas es de hecho las orientaciones y preferencias sexuales de ellos. Las obras de Taro de hecho no son ajenas a tocar temas que son considerados tabú en el ámbito sexual. Preferencias como el incesto, el sadomasoquismo extremo y la pedofilia forman parte de uno de los tantos temas polémicos que han tocado sus obras. Y si él está dispuesto a llegar a tocar temas extremos, no es raro también pensar que algunos personajes tienen gustos más allá de una relación amorosa entre hombres y mujeres. Rakengar 3 tiene a Dito como un personaje bisexual, con preferencias hacia los varones. Opta es... todo sexual porque se coge a toda cosa que tengo un hoyo donde meterla, supongo. Y si no me creen, léanse su novela donde se coge un nada de este tamaño. Nier nos muestra como protagonistas a un personaje intersexual, representado por Kaine, y a uno homosexual, interpretado por Emil. Y si vamos a Nier Automata, la operadora Six-Ou tiene sentimientos de amor por otra operadora de su mismo género. Y si esta es la primera vez que escuchas que estos personajes representan a este grupo de personas con ciertas características biológicas y preferencias sexuales, pues felicidades a Yoko Taro, ya que ha podido representar a este grupo de personas naturalizando su inclusión sin que este tipo de cualidades definan a estos seres. Y es que se ha convertido en una tendencia en los últimos años que los medios de entretenimiento intenten forzar una aparente inclusión propagandeando un producto con la principal característica de que su personaje representa a un movimiento LGBTQ. Nunca pensé que era tan importante que Valkyria fuera bisexual. Honestamente, me hubiera gustado más que desarrollaran al personaje en las películas de Thor, y no que me dijeran sus preferencias en la cama. El hecho de que el nuevo Capitán América es abiertamente gay, ¿qué tipo de aporte da al manto del superhéroe? Me interesaría saber quién es y qué hizo para lograr convertirse en un ícono de un mundo de héroes. Y si es homosexual, pues perfecto, pero ¿por qué definir su debut con esta característica? El primer trailer importante de tu juego muestra una escena de dos chicas compartiendo su íntima relación como primer vistazo. Cuando el juego en sí abarca muchos otros temas que serían más importantes de exponer en primera instancia, suena más bien usar sus preferencias de forma publicitaria y comercial. Y así continúan muchos otros casos en donde siempre se busca exhibir con bombos y platillos que un personaje pertenece a tal grupo y lo exhibe con orgullo, pero también terminan encasillándole a que si éste no sigue demostrándolo a lo largo de toda su historia, entonces es falsa representación y otras acusaciones. Volviendo a Nier, el hecho de que Kaine es intersexual no podemos asumir por muchos diálogos y situaciones que el mismo personaje nos muestra a lo largo de la travesía, pero nunca se abarca de tal forma que sea el enfoque que defina al personaje a sus acciones. Sí, el hecho de que Kaine uselen sería muy femenina es su forma de demostrarle al mundo que no le importa cómo la miren, ella sabe quién es realmente y su intersexualidad es algo que ahora acepta sin problemas. Pero esto podríamos verlo como uno de los tantos detalles que ha causado un cambio en su forma de ser gracias a esta diferencia biológica, pero eso no significa que lo ande sacando a relucir en todo momento para que la miren, que todos sepan que es intersexual y que demuestre que representa a otros que sufren de lo mismo con mucho placer y orgullo. Lo mismo podríamos decir de Emil, principalmente en la versión japonesa se puede asumir que el chico está enamorado de Nier, y sí, aunque es alguien de buen corazón que podría sacrificarse por sus amistades, el hecho de que tenga estos sentimientos hacia Nier dona una capa más de complejidad a su carácter y nos hace pensar que Emil fue un paso más allá, principalmente por el amor y anhelo de proteger a su ser más querido del peligro. Y nuevamente, a pesar de estas sutiles referencias que nos dan una clara confirmación a sus preferencias sexuales, no veo a nuestro querido esqueleto intentando sacar a luz que con orgullo es gay, porque sería algo muy irreal. Yoko Taro en una entrevista de hecho defendió su punto de vista hacia la inclusión de estos tipos de personajes en sus obras, citando sus palabras, la pregunta es ¿Cómo definirías inusual? Si miramos a nuestro alrededor, definitivamente podremos ver homosexuales, aunque sean pocos en número. No estoy intentando decir no discrimines ni nada de eso, sino que gente así existe. Es simplemente como funciona el mundo. Son catalogados como normales, inusuales y comparados muy a menudo, pero la diferencia con las personas con preferencias sexuales distintas yace puramente en el número. Algunos abundan, otros no, pero todos estamos en el mismo mundo. Nunca pretendí representarlos como especiales. Esa última frase creo que es algo que los medios de entretenimiento occidental deberían de tomar en cuenta más a menudo. Nunca pretendí representarlos como especiales. Porque seamos honestos, no lo son. La verdadera normalidad en donde podemos convivir sin prejuicios con personas con preferencias sexuales diferentes a la nuestra, viene cuando aceptemos que solo son eso, alguien más con un gusto diferente. Buscar una representación de estos movimientos como un personaje en una historia donde su carácter sea definido simplemente porque es homosexual, queer, transgénero, etc. Y glorificar esta decisión no solo me parece que es algo desconectado a la realidad, sino más bien que hace totalmente lo opuesto a lo que se pretende. Ya que en vez de conectar con ellos al ver lo idénticos que somos como personas, tratamos de mostrarles como seres ajenos y exclusivos con los cuales solo si formamos parte del público que tienen esa misma preferencia, podremos sentirnos capaces de identificarnos. Si tuviera que elegir un tipo de representación ideal en estos movimientos que sí aportan algo a disminuir esa brecha de discriminación que existe en nuestro mundo, elegiría el método que usa Yoko Taro. Porque no tengo que ser homosexual para comprender totalmente cómo se siente Emil y por qué ha tenido que hacer las cosas horribles impulsado por ayudar a esa persona que para él es muy especial. No tengo que ser intersexual para comprender lo duro que ha sido para Kaine ser rechazada por los demás y luego lo difícil que ha sido el viaje para poder aceptarse a sí misma. Ahora dime tú, si formas parte de esas personas que tienen preferencias sexuales diferentes a la heterosexual, prefieres un personaje que te represente porque es la definición suprema e ideal de alguien con tus gustos o la representación de un personaje que es LGBTQ, pero que eso no es lo único que va a definirle como a alguien en su mundo. Gracias. Gracias.